Esto que estamos viendo no ocurrirá de nuevo, sino hasta el 8 de abril del año 2024 para los habitantes de la República Mexicana. Así anunció Jacobo Zabludowsky el eclipse solar del próximo 8 de abril. En esta narración que Jacobo Zabludowsky realizó hace 33 años, durante el eclipse solar que oscureció México en 1991, el periodista mencionó el eclipse de sol que de forma total y parcial se verá en nuestro país el próximo 8 de abril. Aunque este fenómeno entonces parecía lejano, ahora estamos a unos días de vivirlo.